Ya sé que no me quieres Ya sé que me desprecias Ya sé que vas diciendo que no te di nada Que no soy mujer Ya sé que te perdí Ya sé que te olvidaste De todas mis caricias Ya sé que te burlaste de toda una vida Que yo te entregué sin más Pero vaya por Dios ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué secreta mujer lo hace? Me ha envenenado Maldito sea tu amor Maldito sea El día que te encontré Maldito sea Yo vengaré de tu traición Que me muera Ya sé que ella es muy joven Ya sé que es muy bonita Ya sé que te has cansado De usarme y tirarme amor de papel Ya sé que te perdí Ya sé que te has cansado Ya sé que te has cansado Ya sé que te has cansado Y ayer querida Maldito sea Maldito sea Maldito sea Maldito sea Maldito sea Y el día que te encontré Maldito sea Yo vengaré de tu traición Yo vengaré de tu traición Aunque me muera Maldito sea Maldito sea Maldito sea Maldito sea Maldito sea Y el día que te encontré Maldito sea Maldito sea Yo vengaré de tu traición Aunque me muera Aunque me muera Aunque me muera Maldito sea Maldito sea Y el día que te encontré Maldito sea Gracias.